¡Ay! La infancia. Es como estar borracho. Todo el mundo se acuerda de las pendejadas que hiciste, menos tú. Y bueno, ahora vamos a hablar de estos momentos, de cuando todos éramos unas pequeñas pulguitas, ese momento tan glorioso que es la infancia. Yo nací en una tarde de verano, ¡qué hermoso! Fue verano de 1993, en una tarde del 9 de julio. Ese fue el día en el que yo nací y comparto cumpleaños con Tom Hanks. Como les dije en el video anterior, yo soy un chico Disney, así que lo que más amaba hacer en mi infancia era ver estas hermosas películas de Disney que marcaron mi vida. Yo solía ser muy travieso e hiperactivo. Bueno, todavía. Entonces hacía todo tipo de locuras por la casa. Debido a esto, a una muy corta edad, me salió una hernia. Verán, yo estaba tranquilamente, bueno, no tranquilamente, hiperactivamente, estaba corriendo y brincando por toda mi casa como suelo hacer. Entonces yo siempre me daba de manometas y alzaba cosas pesadas y otras tantas cosas que tal vez no debería de haber hecho a mi edad. El punto es, un día estaba en los sillones de mi sala dándome unas manometas, unas volteretas hacia adelante, pasándome de sillón en sillón, y en una de esas, que estoy doblado dándome la manometa, ya no me puedo estirar. Me quedé así, en posición fetal. Ay, güey. Me quedé así, ya no me podía estirar y yo estaba como que, ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? Entonces le grité a mi mamá por auxilio. Ella llegó rápidamente e intentó estirarme, pero yo no podía, estaba como... Como que congelado, no sé, estaba muy raro, entonces no supo qué hacer. De inmediato llamó a mi papá y me llevó al hospital. Y en el coche me fui e hecho una bolita. Así, así iba en el coche. Solamente hasta que llegué con el doctor es que pudieron estirarme y después de unos análisis dedujeron que tenía una hernia en mi vientre. Así que esa misma noche me hicieron una operación para sacármela. Miren, aquí tengo la cicatriz. Y esa fue mi primera operación. Bueno, las hernias no aparecen en tres segundos. Entonces nos explicó el doctor que yo tengo algo que se le llama alto umbral del dolor. Un niño normal de mi edad se hubiera quejado por el dolor en el vientre, pero yo no, yo ni en cuenta. Yo seguía haciendo todo lo que hacía y nunca me dolió. Hasta esa vez en la que dándome manometas me quedé así y ya no me podía estirar. Solamente ahí me di cuenta, pues sí, obvio. Entonces eso del alto umbral del dolor ya se quedó como una maldición en mi infancia. Pues porque yo siempre llegaba a mi casa con raspones, con moretones. Y cuando mi mamá me preguntaba, ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nada más decía, ¡Ay güey! ¿Y es que a qué hora fue? Así yo siempre me lastimaba mucho. Pero bueno, son cosas que pasan. Y entonces también por eso siempre regresaba con los pant... Bueno... Entonces por eso siempre regresaba con los pantalones rotos o con las mangas también rotas. Era una pesadilla para mi mamá. Pero bueno, moviéndonos a otras cosas. Veía mucha tele así como películas cuando era niño. Una de mis caricaturas favoritas y seguro que de muchos es esta misma que traigo aquí. ¡Miren esto! ¡A los cielos! ¡Espantro! ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Fuuu! ¡Uf! Los Thundercats. Veía más caricaturas como Dragon Ball o La Máscara. Pero otra cosa que también me gustaba mucho eran los... Como reality shows, los programas de concursos para niños. Mi favorito era Leyendas del Templo Escondido. No sé si recordarán, pero era una cabeza olmeca que hablaba. Y les ponía pruebas para descubrir tesoros de la historia. Siempre iban un niño y una niña como un equipo y les ponían su equipo. Como eran los jaguares rojos o los monos púrpura. Pero mi favorito equipo siempre eran las barracudas azules. Yo siempre liba las barracudas azules. Otra cosa que hacía en mi infancia era que me gustaban mucho los juegos de mesa. Entonces almaba rompecabezas o jugaba a otros tipos de juegos de mesas con mi familia. Con mi hermanita todavía no podía porque ella estaba muy chiquita para entender los juegos que a mí me gustaban. Pero sí a veces jugaba con mis papás o con mis tíos. Además de que cuando yo era niño fue mi abuelito el que me enseñó a jugar ajedrez. Y desde entonces me encanta el ajedrez. Y tengo una cierta obsesión con los tableros y las piezas de ajedrez. Me encantaba coleccionarlos. Ahora ya no me he comprado, pero aún así me gustan mucho. Entonces yo siempre que iba a la feria o algo así, yo si veía un tablero de ajedrez con unas piezas que me gustaban, le pedía a mi papá que me lo comprara. Y aunque no lo podía jugar con mi hermana porque a ella no le gusta, entonces yo me los guardaba y a veces los jugaba con mi abuelito. Llegué a tener como al menos 10 tableros de ajedrez. Y bueno colmeneros, ahora quiero que ustedes me digan qué es lo que más hacían en su infancia en los comentarios. Suscríbanse a La Colmena y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y con nuevas aventuras de nosotras las abejas. Nos vemos, chao.